Mi alma bonita, no eres lo que logras, eres lo que superas. Todo lo que ocurre y está ocurriendo en tu vida es temporal, no te estreses. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, escucha sin juzgar, sin ofender y observa sin despreciar. Tres valores que te harán ser justo. A veces, la mejor manera de convencer al otro de que está equivocado es dejarlo seguir su camino. Recuerda, no siempre quien sonríe es feliz, existen lágrimas en el corazón que no llegan a los ojos. Aprender es siempre un regalo, incluso cuando el dolor sea el maestro. Lo que llevas en las manos es temporal, lo que llevas en el alma es infinito. No olvides que cada uno de ustedes ve en el mundo lo que lleva en el corazón. Nadie merece más tu amor que tú mismo. Hijo mío, ámate y nunca vuelvas al mismo lugar que te hizo sentir una persona insegura, triste, molesta, créeme, ahí no perteneces. Las energías del arcángel Miguel te traen un poderoso ritual para eliminar la envidia, malas vibras, mal de ojo o cualquier energía en tu contra. Toma un algodón, rocíalo con perfume, pásalo por la sien, la nuca y tu ombligo. Luego quémalo y con esto eliminas toda energía discordante que no se alinea con la tuya. Tus ángeles guías te traen el consejo del día, dice así. Que nadie te haga creer que tienes aguantar bajo ciertas lealtades que lejos de cuidarte te destruyen. Tómate tiempo para hacer cosas que hagan que tu corazón son día. Recuerda, cuando dejas de buscar donde no eres feliz, por fin te encuentras. No juzgues a aquellos que te fallaron, nadie es perfecto, demuéstrales que con o sin ellos, tu vida puede ser mejor. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, dice así. Declaro aquí y ahora que todo mi miedo sea reemplazado por fe. Que toda creencia sea reemplazada por abundancia. Que toda enfermedad sea reemplazada por salud y que todo dolor sea reemplazado por amor. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Declaro aquí y ahora que todo mi miedo sea reemplazado por fe. Que toda creencia sea reemplazada por abundancia. Que toda enfermedad sea reemplazada por salud y que todo dolor sea reemplazado por amor. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, lo que no te rompe, te reconstruye, te transforma. Recuerda, el corazón del hombre necesita creer algo y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer. Hijo mío, algo se está creer. Hijo mío, algo se está moviendo. Estás despertando. Te estás abriendo. Tu intuición se fortalece, tu energía se está expandiendo. Te estás encontrando y eres más tú que nunca antes. Si no sale el sol, saltó a brillar, pues la vida siempre te depara un lindo día. Arcángel Miguel llega limpiando toda energía oscura, pero antes te recuerda que llorar no es de débiles. Naciste llorando, porque llorar es tomar aire, sacar lo que te duele y seguir adelante. Hijo mío, aprende a detectar las malas energías, principalmente en tu casa. Las personas que viven en tu hogar se suelen enfermar o tener recaídas. Ese es un síntoma que debes prestarle suma atención. Lo más común es el dolor físico o tristeza sin razón. Presta atención a las plantas, pues éstas se mueren aunque las cuides o siempre se marchitan. Ojo con las discusiones en el ambiente y más si son repetitivas, esto también influye en las mascotas generándoles un estado de ansiedad e inquietud. Algo muy importante, presta atención, tener la sensación de frío, el sentir olores raros y la poca iluminación son señales inequívocas que puedes estar rodeado y conviviendo con energías oscuras y malas vibraciones. Tus ángeles guías te traen el código sagrado 45600. Este poderoso código es para eliminar y borrar memorias negativas. Repítelo 45 veces seguidas ni más ni menos. Actívalo con la fe, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, es hora de manifestar una nueva realidad. Recuerda siempre, cuando algo malo te sucede tienes tres opciones, dejar que te marque, dejar que te destruya o dejar que te fortalezca. Nunca olvides, si tu camino se está poniendo un poco más complicado, no te asustes, es porque está subiendo de nivel. Si estás atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento, no tú. Te amamos mucho. Mi alma bonita, con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. ¡Gracias por ver el video!